¡Blanca! Blanca puede permanecer así un día, un mes o años. Así me gusta. Que me mires mientras te hablo, que me escuches. ¿Sabes que es la primera vez que me pasa algo así? Que me siento completa, sin necesidad de estar con otra persona, feliz. ¿Te pasa o te pasó alguna vez? No sé. Creo que no. ¿La conocés, Blanca? Sí, la conozco. Es mi novia. No sabía que se estaba viendo con alguien. No te preocupes, que yo tampoco. Te voy a poner linda. Ahora entiendo. Estás así porque no me querés hablar. Elegiste... Elegiste estar así. No sé. Sí, sí. ¡Adiós!